Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal de un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo especial, un reto como aquí el que dice Me nominó Z, quisiera mi once ideal, mi once para mí y los mejores jugadores del mundo Dentro de lo que yo sé y de lo que yo he visto Ahora os voy a traer mi once ideal También os traigo a mi hermano para que comente un poco a algunos de los jugadores que yo he puesto en la plantilla Ya que somos dos y yo tengo un punto de vista y él tiene otro Pues que él comente también lo que opina de los jugadores que yo he puesto, ¿vale? Como veis el formato que estoy utilizando es de FIFA 16, no sé, es algo bonito Me lo ha hecho Putis, tenéis su canal en la descripción, es una máquina de editando Y no me enrollo más, voy a empezar, ¿vale? Empezamos por el portero, empezamos por abajo, como bien veis he puesto a Buffon Por favor, tranquilizados en los comentarios, ¿vale? Porque tío, casi que a ser el puto amo, ¿vale? Para mí Buffon, dentro de lo futbolístico, que me parece un portero increíble El hecho de que cuando la Juve descendió, él se mantuviera en el equipo, en segunda división Ahí un año aguantando, creo que le descendieron a la serie T y tuvo que ascender dos divisiones No lo recuerdo bien, pero el hecho de que se quedara en el equipo y tuviera que ascender Para mí le honra muchísimo y por eso está en mi top 11 Vamos a lateral derecho, perdón, lateral izquierdo Lateral izquierdo pongo a Roberto Carlos, Roberto Carlos para mí es el mejor lateral del mundo El cañón es Tiene un chute increíble, era súper rápido, subía, bajaba, daba tiempo a todo Para mí Roberto Carlos es increíble Pasamos a Puyol Puyol que dentro de mi mente no ha sido el mejor defensa del mundo Dentro de lo que cabe, pero tenía tanto respeto por los rivales Le ponía tantos huevos en el campo, daba siempre todo lo que podía Y aparte de mi equipo, desde el Barça, entonces pues aquí está Yo creo que se lo merece, eterno capitán Es el poderío Tu combinación y de Puyol Al Ruchos, madre mía, una máquina El mejor central del mundo, yo digo Bueno, ahí yo tampoco llego tan lejos Pero para mí sí que es uno de los mejores centrales Y de los que más momentos bonitos me ha dado, tanto con España como con el Barça Pasamos al siguiente central, este es Maldini En un portento físico, a mí me encanta Para mí este sí que es el mejor central del mundo Junto a Beckenbauer, el cual no lo he puesto Porque tampoco he mamado Beckenbauer Me he escuchado muchas cosas, he visto algún que otro vídeo Pero no he mamado Beckenbauer para saber si de verdad está ahí arriba Pero para mí Maldini se merece estar aquí porque es uno de los mejores centrales del mundo Y es que he visto vídeos suyos y es increíble Pasamos al lateral derecho Y sé que aquí mucha gente me criticará, debatirá en los comentarios Digo que está Lam, que están muchos otros jugadores Para mí Dani Alves, cuando llegó al Barça del Sevilla Era el mejor lateral del mundo O sea, es un jugador que es muy parecido a Roberto Carlos Guardando la distancia, claro, este es un jugador que sube muchísimo, baja Defiende dentro de lo que puede porque por arriba va fatal Y aparte tiene gol, o sea, es un jugador súper completo Que ahora no está en su mejor momento, sí que es cierto Pero que ha llegado a ser para mí el mejor lateral del mundo ¿Tú opinas algo, Heri, Dani Alves? Pues que dices que se queda atrás Dani Alves Pero ¿por qué se queda atrás? Por el chute Dani Luis también ha metido goles de medio campo Pero era muchísimo más completo Roberto Carlos Pasamos al medio campo En medio campo tenemos a Xavi Hernández Que para mí me parece el medio centro completo O sea, todo medio campista quiere ser como Xavi Hernández Podría haber puesto también Iniesta Como veis en los tres del medio campo Pero yo creo que poniendo a Xavi también Entre comillas estoy poniendo Iniesta Porque es como un pack, ¿vale? Para mí Xavi es el medio campista completo Medio campista que siempre te está dando apoyo Que puede hacer todas funciones que le pida Defensivas, puede tirar más ofensivo Es un jugador que sale al campo y controla el tiempo Controla cómo juega el rival y cómo juegas tú A mí me parece un medio campista de 10 Y luego también tenemos otro jugador Que tenía que ponerlo porque Zidane Es una magia, es al control que tiene Zidane Sí, la verdad que no es tanto medio campista Es un poco más ofensivo Aunque también puede ser medio campista Tenía que ponerlo de alguna manera Lo han puesto aquí Yo creo que está bien Zidane tenía que estar en mi once Es una magia Es increíble ver lo que hace con el bala en los pies Los pases que hace A mí me parece muy buen jugador Muy buen jugador Y tenía que estar aquí El hito con vino de que haya puesto a final Pues es lo mismo que tú Pero la imagen de Zidane quedó un poco mal Por la final del mundial Esa del cabezazo contra el central Sí, está claro que muchos de vosotros Tanto como mi hermano No habéis visto mucho de Zidane Y lo poco que tenéis en retina Fue el último momento en el mundial El cabezazo Bueno, la verdad es que no tuvo la mejor despedida del mundo Pero no le resta calidad Para mí se merece estar ahí Luego pasamos a para mí Uno de los jugadores que más me ha hecho disfrutar de fútbol Este es Ronaldinho Como veis, medio campista ofensivo Lo he puesto porque arriba no me queda más espacio para los otros tres Ronaldinho ¿Qué puedo decir de Ronaldinho? Que no sepáis vosotros Pura magia, espectáculo La verdad, si de algo me da pena Es que mi hermano no fuera un poco más grande Para que lo hubiera disfrutado Como yo disfruté a Ronaldinho Poco tiene que decir mi hermano Porque no lo ha visto en activo Y a ver, sí que había nacido Pero no se acuerda absolutamente de nada También me apena el hecho de que le gustara tanto la fiesta Y se perdiera Y no fuera más futbolista de lo que ha llegado a ser Pero para mí Ronaldinho En cualquier once En cualquier pregunta que me pidan Si me piden un jugador que me haya hecho divertir Ronaldinho No tiene otro nombre Pasamos al tridente de arriba Ya lo estáis viendo Este está formado por Cristiano Ronaldo Romario Y Messi Vamos a empezar con Cristiano Ronaldo Para mí me parece A ver, Cristiano, Cristiano Chuuu Hecho Lo tenía acá Vale Cristiano Ronaldo A mi me parece un portento físico Un jugador súper completo Que ha hecho todo lo posible Para alcanzar su tope Es para mí Desde el mundo de vista El futbolista Que más se prepara físicamente Y que más vive el fútbol Sí que opino que Messi Es el mejor futbolista Pero a la hora de esforzarse Para ser el mejor Yo creo que Cristiano Es un jugador que se emplea 100% Y que siempre está entrenando Por eso para mí Se merece estar aquí Por lo que vive el fútbol Y por lo que se esfuerza Para llegar a estar al nivel que está Pasamos a la delantera Este es Romario Muchos de vosotros no lo habéis visto Yo desde joven Mi padre Siempre me ha hablado de Romario He visto muchísimos vídeos de Romario He visto golazos de Romario He visto momentos que Romario Le ha hecho virguerías A la mítica cola de vaca Que le hizo el Madrid Y la verdad son momentos Que yo lo veo Y se me hago agua Como culé que soy Entiendo que muchos de vosotros Seréis megringues Y no os hará tanta gracia Pero es que yo como culé que soy Para mí Romario Es un mito Y tiene que estar aquí Yo he visto goles de Romario El que no haya visto goles de Romario Por favor os pido Que miréis una recopilación de él Porque es increíble Y luego Pasamos a Para mí El mejor jugador del mundo Que yo haya visto Lionel Messi No tengo ninguna duda Extremo derecho Jurdo O sea Es un jugador que lo pongo De extremo derecho Porque ahora mismo Está jugando ahí Pero yo creo que Messi Lo pone de mediocampista Juega bien Lo pone de A ver Defensa no lo voy a poner Porque es más enano Que mi hermano casi Pero Pero lo pone de mediocampista Y es que te distribuye el juego Como quieres Lo pone de delantero Te mete los goles que quieres Da igual donde lo pongas Que Messi siempre te va a funcionar O sea Es un jugador súper completo Y un jugador que no solo sabe meter goles Sabe asistir No sé Para mí Messi Me parece el mejor jugador del mundo ¿Y tú qué opinas? Solo hay un adjetivo para él El Dios Bueno Mi hermano lo tiene En la cima Yo también La verdad Para mí Messi Es increíble Y este es mi once Chavales ¿Qué opináis vosotros? Comentadme abajo En los comentarios Vuestro once La verdad Me interesa bastante Porque así Si me decís un jugador Que no conozca Puedo chequearlo Y todo eso Espero que os guste Sobre todo el diseño Valorarlo bastante Seguidme en mis redes sociales Que la tenéis por aquí también Como bien veis en pantalla Un saludo a todos chavales Y se viene FIFA 16 Hasta otra Adiós Adiós